El rey ya viene. Este veinticuatro y veinticinco de marzo en el parque de Texistepeque. Evento realizado por Canal Siete y asociación de pastores APTX. Hora cinco PM. Administración de la alabanza, invitados especiales. Predicador, hermano Julio Arnaldi, desde los Estados Unidos. No puedes faltar. Ven y trae a un amigo. No te quedes en casa. Ven y disfrutemos de la gloria de Dios. Llamen a la novia que es amado, ya viene, que salga perfumada de encuentro de su gran amor.